Chávez te informa con Carlos Chávez. Pues ahora sí que listo para ir platicando un poquito. Sabemos que de tiempo atrás, años atrás, siempre has sido una persona que se ha distinguido por no quedarse quieta, por estar siempre pensando en qué hacer, en qué actividades nuevas ejercer. Y bueno, platícanos acerca de lo último que vienes realizando. Mira, Juan Carlos, hace 10 años se me ocurrió la idea de celebrar los 450 años de Chachicomula y creamos lo que era Cerdán en Marcha. Era el pretexto para festejar. Pues dijimos, vamos a hacer algo muy sencillo, vamos a hacer unos juegos tradicionales, vamos a recuperar algunos valores y vamos a hacer un festejo en grande en los 450 años. Creamos un logotipo que era una maquinita y ahí venían los 450 años, decía abajo Chachicomula porque era 450 años de Chachicomula y en letras muy chiquitas decía Cerdán en Marcha. Era como el concepto de no parar, de reactivar. Yo veía esa maquinita, por eso la puse como la gran locomotora que era Chachicomula en los 1800, en los 1900, en los arboles de 1900. Y como que se había detenido un poquito esa marcha y por eso era el tema de ponerla en marcha nuevamente. Entonces, te puedo confesar que nació en ICATEP esa frase porque cada vez que la maestra Ingrid me preguntaba cómo va Cerdán en cuanto a la unidad de capacitación, siempre decía yo, en marcha, en marcha. ¿Cómo nace, cómo sientes o percibes o generas más bien el hecho de crear lo que hoy conocemos como la Universidad Hispana? Observé que había dos camiones de la U que se iban completos a Tehuacán de gente que quería estudiar. Dije, pues de aquí tengo los medios, tengo los amigos, tengo los contactos, tengo el know-how, vamos a decirlo así, para poderlo hacer. Y lo estábamos planeando, yo creo que por este mes de febrero empezamos la planeación para iniciar en agosto de 2005, lo que hoy es Centro Universitario Hispana. Esperábamos 45 alumnos, llegaron 90. Nos comentaba Cerdán, en marchas se genera precisamente a raíz de este festejo de aniversario, pero posteriormente eso no se quedó ahí, ya lo tomaste como algo de hacerlo cada año, ¿no? ¿Sabes qué? Que me dio la oportunidad de conocer el interior del municipio. Obviamente ignorante, a lo mejor un poquito. No tanto porque en CATEV sí tuvimos ahí mucho trabajo en acciones móviles, tuve acciones móviles en Rancho Viejo, tuve acciones móviles en diversas comunidades, pero no tenía yo la sensibilidad de poder estar tan involucrado con las comunidades. Cerdán en marcha me dio esa oportunidad de caminar, de conocerlas. Y recuerdo en Dolores Buenpaís la primera vez que me paré con mis mesitas, con mi lotería, con mi yo-yo, con mi valero, con un garrafón para que se pusieran pilas y que pasaba la gente y me volteaba a ver así como diciendo ¿Y este loco qué está haciendo aquí con un montón de muchachos, no? Y recuerdo al juez Beto, que era el juez, que llegara a preguntarme ¿Tú quién eres, no? Pues yo soy Lalo, ¿no? Yo soy Lalo González, ¿no? Soy el rector de la Hispana. ¿Y eso qué es? ¿O con qué se come, no? Casi, casi. Y darte cuenta de que la realidad es que las comunidades estaban en otra dimensión, muy diferente a la cabecera. Y te vuelve, bueno, yo siempre he sido un hombre muy sensible, lo he dicho, ¿no? Fui creado por mujeres, este, con una madre soltera, me crearon mi mamá y mi abuela. Y me dieron esa sensibilidad. Entonces, de repente, ver condiciones de las escuelas que son muy malas, ver condiciones de las iglesias que tienen un significado muy profundo para la gente, pero que no tienen el mantenimiento ni las condiciones para hacerlo, pues te das cuenta que se necesita ayuda. Y la verdad es que también todos los políticos me decían, no, es que tú, la gente, si tú les das, este, pues te van a pedir más y más y más y más. Y nosotros optamos por decir, bueno, sí vamos a entrarle, pero vamos a entrarle y vamos a trabajar en conjunto. Y eso ha sido Cerdán en Marcha, hacer que las comunidades trabajen en conjunto con nosotros, con la universidad. Y entonces, ahí le dimos salida a nuestra visión institucional. O sea, nuestra misión es formar líderes con calidad humana y responsabilidad social. Y entonces ahí le estamos enseñando a los muchachos que cuando tienes el privilegio de que Dios te haya dado la oportunidad que lo que estás haciendo produzca, tienes que retribuirle. No te puedes quedar nada más o ser avaricioso y decir nada más todo para mí, todo para mí y para mí. Ahora bien, no solamente se trata de juguetes, porque también nos hemos dado cuenta que han tenido, pues, la generosidad de apoyar con algunos materiales, ya sea para iglesias, para escuelas. ¿Eso, la misma gente se acerca con ustedes, contigo, o cómo se da ese acercamiento? Pues se vuelve lo mismo, ¿no? Vas recorriendo, la idea eran valores, la idea era rescatar los juegos tradicionales mexicanos. Por ahí, mis amigos de Ometeo, les mando un saludo. Dicen que las tradiciones no se rescatan. Es más, las tradiciones no rescatan a nosotros, fue una gran lección que me dieron. Pero bueno, así le pusimos al proyecto, ¿no? Rescatando los juegos tradicionales mexicanos, enseñándoles a los niños a jugar lotería, enseñándoles a lo que es un valero, lo que es un yo-yo, que además desarrollaban cosas psicomotrices importantes. Y de repente, estando ahí parado, veías una necesidad, no sé, una lámpara que, o sea, te dabas cuenta que se quedaba anoche y no había luz. Lo hacemos en conjunto y de repente empezaron a salir necesidades más grandes, más grandes, más grandes, y retos, y retos, y retos. Y a mí me gustan los retos, la verdad es que soy un hombre de retos y no me sé rajar. O sea, me hizo, ahí sí mi abuelita me enseñó que para adelante, siempre para adelante, para adelante, me decía mi abuelita que para atrás, ni para tomar impulso, y cuando me di cuenta, pues estábamos haciendo obra. Y dije yo, ¿y ahora? Y entonces fue cuando hablé con los socios de la universidad y les dije que había la necesidad de retribuir, de retribuir todo lo que nos ha dado el municipio. Porque la verdad es que todo lo que es Lalo González, todo lo que es Centro Universitario Hispana, y todo lo que es mi familia, se lo debemos a este municipio. Sabemos que tiempo atrás también buscaste, pues, una cierta posición política con esa idea, me imagino, de seguir apoyando, pero pues que fuera más fácil apoyar más. ¿Continúas con esa ideología? Mira, busqué la presidencia municipal, ¿no? Vamos a decirlo, y te lo digo claramente, en 2021 la voy a volver a buscar. Vamos a participar, hay un montón de personas y de gente buena que nos está apoyando, que nos está animando. Yo me tomé un año sabático del aspecto político, no del aspecto social, porque en el aspecto social seguí trabajando. A veces se confunden, pero dije en el aspecto político, y reflexioné de lo que iba a hacer. Aparte, bueno, estaba yo en el proceso de tener a mis bebés, o sea, gracias a Dios se lograron, gracias a Dios nos embarazamos, porque no hemos podido en 12 años embarazarnos, también te lo digo. Y entonces, gracias a Dios, a la tecnología y a la sabiduría que les dio a los doctores, hoy tenemos dos bebés hermosos, ¿no? Este, Mía y Luigi, que pues llegaron a darnos alegría a Fabiola y a mí. Entonces, cuando pasa todo esto, fue un periodo, puedo decir de octubre de 2018, o sea, yo pierdo la lección en julio de 2018. En octubre inicio una campaña diferente, que es para tener a mis bebés, y nacen en el 7 de noviembre. O sea, me eché un año en ese periodo de reflexión, pero por ahí de julio, que se cumplió un año de que había ya tenido la derrota, se empezó a acercar la gente, me dijo, vale la pena participar. Y la verdad es que la gente buena no se mete a la política, porque le tunden como me tundieron a mí. O sea, te sacan, digo, si te echaste un gas en la primaria, ya va a ser el pedorro toda la vida, ¿no? Le buscan, le buscan, le buscan, le buscan, y a mí le buscaron, le buscaron, le buscaron, hasta que me encontraron algo que había pasado hace 15 años, ¿no? Y que según ellos, eso era una realidad. O que, y le buscan, le buscan, le buscan, hasta que encontraron una foto donde me invitaron mis amigos, porque tengo muchos amigos que son de la luz del mundo, que son devotos, seguidores de la luz del mundo, y que soy de la luz del mundo. No, soy católico, pero soy muy tolerante, y soy fiel seguidor de la madre Teresa de Calcuta, y fue la persona que atendió a cualquier ser humano, sin importarle su religión. Calcuta, la religión principal no es la católica, y ahí ella fue donde más hizo su bien, ¿no? Soy fiel seguidor de San Juan Pablo II, y es un santo, porque es un hombre que agarró, se hincó en una mezquita, y oró. Se hincó en una sinagoga, oró y pidió perdón, con los errores de la iglesia en la Segunda Guerra Mundial, que hicieron, que hicieron que muriera mucha gente en el holocausto náusea, y el error no fue más que ser, a lo mejor un poquito, voltear hacia otro lado, cuando estábamos viendo una injusticia, y nuestro deber como cristianos, como cristianos que somos, es ser, buscar en el prójimo siempre, el servir al prójimo. Acuérdate como Jesucristo, se sentó a comer, con la gente, que según los judíos, no se podía sentar a hacer, ¿no? Entonces, por eso, por eso hemos decidido que vamos a participar en el 21, por eso hemos decidido que vamos a ganar el 21 con la gente. Pues interesante, todo lo que nos has compartido, en esta entrevista, Eduardo, la verdad es que siempre vale la pena conocer, el pensar, ¿no? Las acciones, porque muchas veces, quizás tenemos en determinado concepto a las personas, pero porque nos dejamos llevar por otros comentarios, ¿no? No nos damos realmente la tarea de darnos un tiempo de conocer a la persona, de escucharla, y yo creo que muchas veces, ahí es cuando caemos en un error, y en este caso, bueno, pues puede cambiar ya nuestra forma, o nuestra percepción hacia la persona. Bueno, pues ya nos lo dijiste, el próximo, bueno, en las próximas elecciones, precisamente, bueno, de acuerdo a lo que te han comentado, te dan ese impulso, ¿no? Para, pues, intentarlo, porque, pues bien vale la pena intentarlo. Y ahí estaremos, o sea, ya te digo, dos partidos se pusieron de acuerdo, voy a ir por dos partidos, voy a ir por dos partidos, por lo menos, estamos platicando con otros, ojalá logramos una gran coalición, ojalá todos los que se unan pongan primero a Chalchicomula, primero a la gente, es que eso es lo más importante, y los que no, pues ahí hay otras opciones, ¿no? Ya que la gente decidirá, y si la gente decide que queremos seguir en lo mismo, en que es más importante dónde naciste, que lo que has hecho, porque aquí nacieron muchos, pero no han hecho nada, entonces no se vale, no se vale, creo que el municipio necesita amor, necesita cariño, y necesita una buena administración, y si la gente me lo permite, así lo haremos. Muy bien, pues acabamos de platicar con Eduardo González Cortés, quien nos compartió un poco de su pensar, y seguramente usted que nos está viendo, ya tendrá otra percepción, y por supuesto estaremos al pendiente de todas las actividades de Cerdán en Marcha, porque seguramente habrá mucho por hacer. Desde Cerdán en Marcha y de la Universidad, estamos trabajando para traer una nueva carrera, una carrera que va a impulsar nuestro sistema escolarizado, y que creo que le va a gustar mucho a la gente. Bendiciones, y que Dios los bendiga. Amigos, Chávez te informa, nosotros continuaremos con esta serie de entrevistas, de verdad bastante interesantes, y de mucha utilidad para todos ustedes, así que esperen nuevos espacios a través de esta plataforma Facebook, y por supuesto con nosotros en Chávez te informa. Gracias Lalo. Gracias. Chávez te informa con Carlos Chávez.